Caminando, rolando por las calles Fuimos conociendo vidas e hicimos carnales Todos mis carnales siempre están presentes Pero esta canción es pa'l que siempre va pa'l frente Chingón pa' los business, chingón pa'l negocio Elevanto el changarro desde morro el ambicioso No ocupo de socios para entrar al ruedo Pues su inteligencia lo impulsaba luego, luego Él empezó de abajo, él le costó trabajo Él obtuvo todo, nada pidió regalado El vato ha logrado llegar a la cima Él escaló niveles por su chamba y llegó arriba El compa es el uno para los negocios Nació pa' ser líder de algún cartel no piojoso Siempre anduvo al tiro con toda su gente Siempre andaba alerta con su escolta bien pendiente De noche rodeado de mujeres bellas Disfrutó placeres con culitos y botellas Pa' toda su gente lo que ellos pidieran Muy bien consentido con su plebe y con sus nenas Él fue bautizado con la clave uno Pero como el pipo conocido por sus rumbos Desde su colonia hasta donde está su plaza Muy bien respetado siempre hechido con su raza Con una llamada en instrucciones daba Pues su voz pesaba si billetes generaba Para su familia y pa' toda su gente Él seguirá firme saben seguirá vigente Les traigo esta historia pa' los camaradas Obtener billetes piensan que no cuesta nada En cada salida él siempre se arriesgaba La chota y los contras por Cancún no lo buscaban Les traigo esta historia pa' los camaradas Obtener billetes piensan que no cuesta nada En cada salida él siempre se arriesgaba La chota y los contras por Cancún no lo buscaban Por Cancún él radicaba Pero su poder hasta Puerto y Playa llegaban Entró carro lava con su escuadra al frente Muy bien escoltado protegido hasta los dientes De la santa muerte el vato es creyente A la niña blanca se encomendó fuertemente Pues con su experiencia nadie lo engañaba Él tenía presente que su vida se jugaba Conocía los riesgos los pies le pisaban Pero sus contactos se espalda al guay le cuidaban El varo y la astucia a él lo acompañaban Hasta que en noviembre en un coche al vato lo hallaban En un operativo otro el objetivo Pa' su mala suerte andaba muy desprotegido Bien desprevenido así fue detenido Él no imaginaba que cambiaría su destino Les traigo esta historia pa' los camaradas Obtener billetes piensan que no cuesta nada En cada salida él siempre se arriesgaba La chota y los contras por Cancún no lo buscaban Les traigo esta historia pa' los camaradas Obtener billetes piensan que no cuesta nada En cada salida él siempre se arriesgaba La chota y los contras por Cancún no lo buscaban Les traigo esta historia pa' los camaradas Obtener billetes piensan que no cuesta nada En cada salida él siempre se arriesgaba La chota y los contras por Cancún no lo buscaban